ay ya ahora ponen el gato ahi para pedirte el pedro y ni se ve chaparro ay quítame la garganta mía ah pero ahí es más esa vara que te tapa con el guacalapalía pero se hace flot ah no hombre es soldadura jorge el baile aquí ha visto que abajo tiene como una zanjilla ah yo debo donde esta quedo esa vara con merula alguna vara ahi van a ganar de ponerle como un tapon ahi y te pásalo bien con racina esta fácil si cual es con rodriga ah 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 yo le he puesto el tonto de pegamento pero se pasa que yo le he puesto el tonto de pegamento así que coche que los dilemonos los dilemonos colorean pero es que seria acero pero vos le pones este un pegamento de centro ajá el queso de abajo tiene como una zanjilla a ver ahi esta el hueco ahi esta el hueco